Música Música Voy a hacer lo típico, los rasgueos de los ritmos de acá. Entonces, principiamos con lo auténtico nuestro, que es el danzante y el yumbo. Esos son propios del Ecuador. Por ejemplo, el danzante es largo y corto, y al revés, el yumbo es corto-largo. El yumbo, Atahualpa es yumbo, por eso... Por ejemplo... Este es un danzante, claro. Ahora, vamos al rasgado regional, que se llama Carnavalito, al norte de Argentina, Bolivia, Perú... En el Ecuador se llama San Juanito, y la cumbia es de Colombia. Entonces, este es... Música Entonces yo, para enseñarles a los alumnos, les digo, quinto, quinto, quinto soy. Entonces, así entiende tranquilamente. Yo le desarrollo en otra forma, ¿no? Música Así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la tonada es... Música Entonces, sale el ritmo de tonada. La naranjo. La naranjo. Música Yo no soy cantante. Ahora, pero yo le toco también la tonada en esta... Música 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 Esta es la tonada. Ahora vamos al albaso, albaso quiere decir que a la madrugada amanecen los borrachitos, grandes tragos que han pasado toda la noche. Esos son los ritmos principales. Ahora el pasillo es un ritmo mestizo, digamos ya, de nuestros tiempos, pero es con ritmos traídos de algo de las serenatas que son españolas, italianas. Está desarrollado en el Ecuador, en Colombia y creo en algunos países, unos dos o tres países de Centroamérica. Entonces el pasillo es este, como vulgarmente le tocan dos bajos contra un chastito. Yo, por ejemplo, un pasillo de otro compositor que es conocidísimo. Gracias. 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 Gracias.